En nuestro mini tip de esta semana quiero decirle algo sumamente importante y tiene que ver con no perder el foco de lo que estamos haciendo, de lo que estamos estudiando muchas veces el trompetista le coloca problemas donde no hay enfóquense en una de las cosas principales primero que nada, carta de presentación, calidad sonora ustedes se van a enfocar en eso luego una buena técnica, obviamente una buena musicalidad y después el registro agudo las cosas van creciendo paulatinamente si ustedes están con mucha calma van a conseguir grandes resultados pero no pierden el foco están muchas veces desorientados porque quieren tener muchas cosas poco a poco con mucha calma sin perder el foco calidad sonora primero y luego el resto estén enfocados